El proyecto residencial William Martin de Punta Umbría arranca. Riumbría, la empresa promotora, comenzó las obras que permitirán crear un nuevo espacio residencial y de ocio en la avenida Ciudad de Huelva, con dos torres de vivienda de 19 plantas, además de espacios verdes, dotacionales y comerciales. Los trabajos se inician con la demolición de los antiguos depósitos de agua, unas tareas que la sociedad de Riumbría decidió aplazar hasta el mes de septiembre para no interferir con la temporada de verano. Las obras tendrán un plazo de ejecución de dos años y permitirán la creación de 500 puestos de trabajo directos e indirectos a través de las empresas que van a participar en la ejecución del proyecto William Martin. A ello se sumarán los empleos que se generen con la puesta en marcha de la zona comercial prevista en este espacio. Asimismo, Riumbría considera que estas edificaciones servirán para dinamizar la actividad en Punta Umbría y atraer nuevas iniciativas y proyectos empresariales, lo que redundará en más actividad y empleo.